¿Qué pasa con José? ¿Por qué estás tan agitada? Todo el pueblo está lleno de soldados. ¿En Belén? Sí. Y a mí también me pareció muy extraño. Y tengo mucho miedo. Somos gente de paz. Nadie tiene por qué hacernos daño. Tengo miedo por el niño. Debe estar con los vecinos. ¿Por qué no vas a buscarlo? Yo iría, pero... Mira... Al cortar esta tabla equivoqué la medida. Ahora tendré que reponerla y se irá a la ganancia. Y es ébano. La madera más cara. Estabas distraído, seguramente. Sí. Sí. Pensaba que... Que ya estoy viejo y... Y que cada día me cuesta más trabajo ganar el pan. Y de pronto... Sucede esto. Mira. Ahí lo tienes. ¿Qué haces, hijito? Fui a ver a los soldados. Por favor, queremos que no te alejes mucho de la casa. Juega por aquí cerca. Donde podamos verte. Yo no puedo jugar si es tan triste. Ah. Mira. Te voy a explicar lo que sucede. Me ocurrió un accidente. ¿Ves esta madera? Pues me quedó más corta que esta otra. Y es una madera muy fina. Ébano. Y no puedo añadirla... ...ni remendarla. Estírala. Oh. Es que la madera no se estira. Sí, mira. Ve a jugar, hijo. Pero no te alejes mucho de la casa. Sí, madre. Pensar que tenemos que formarlo en medio de la pobreza. ¿Y por qué no, José? El Señor permitió que naciera en un humilde pesebre. ¿Visto? No. 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 ¡Suscríbete!